hola qué tal cómo se encuentran ya estamos aquí con un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos presentando la colección completa de memín pingüín desde el número 1 podemos ver el número 1 hasta el aquí tenemos hasta el número 199 después de ahí tenemos que será 199 199 tenemos al 251 151 tenemos aquí hasta el 300 más o menos después de ahí del 300 se va al 3 al 350 después del 350 nos vamos al 400 son bonches de 50 en 50 y después de estos números nos vamos desde el 400 nos vamos al 442 que es la la serie completa